Confiaba en ti, en nuestro amor, y en las caricias y silencios hechos con el corazón. No fuimos dos, sino una flor que fue creciendo con el tiempo y eso quizás fue un error. ¿Qué serán mis días cuando tú no estés? Un castigo inmenso, una angustia cruel. Hoy mis pensamientos te recorreré, de pie a cabeza pensarás en mí. ¿Qué será mi vida? ¿Qué será de ti? Cuando te hayas ido, dejándome aquí. Ya no tengo nada, nada que decir, solo que te amo, que seas muy feliz. No tengo nada, nada que decir, solo que te amo, que seas muy feliz. Te quiero amar, una vez más, sin preguntar, ¿por qué te vas? ¿Qué serán mis días cuando tú no estés? Un castigo inmenso, una angustia cruel. Con mis pensamientos te recorreré, de pie a cabeza pensarás en mí. ¿Qué será mi vida? ¿Qué será de ti? Cuando te hayas ido, dejándome aquí. Ya no tengo nada, nada que decir, solo que te amo, que seas muy feliz. ¿Qué serán mis días cuando tú no estés? Un castigo inmenso, una angustia cruel. Con mis pensamientos te recorreré, de pie a cabeza pensarás en mí. ¿Qué será mi vida? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será de ti? Cuando te hayas ido, cuando te hayas ido, dejándome aquí. Ya no tengo nada, nada que decir, solo que te amo, que seas muy feliz. ¿Qué será mi vida? ¿Qué será mi vida? ¿Cómo estás? Un castigo inmenso, una angustia cruel.